Pobladores de Chosica y de Guarochí se agarraron a golpes por problemas limítrofes. La pretensión de inaugurar una base de serenazgo deceptó la violencia. Se enfrentaron con piedras, palos y hasta balazos. El anexo 8 de Jicamarca se convirtió en escenario de una imparable batalla campal. La inauguración de una base de serenazgo del municipio de Chosica, en el límite con el distrito de San Antonio de Chaclia, en Guarochirí, desató la violencia. Los pobladores de esta última zona rechazaron la instalación de la sede al considerarla como una invasión, por lo que atacaron a los miembros del serenazgo de Chosica e intentaron destruir con palos el local. La policía trataba a toda costa con bombas lacrimógenas cesar la violencia. No van a permitir que se inaugure este local. No, no, para nada, no lo vamos a pedir, ni tampoco vamos a hacer ni un centímetro cuadrado. Cinco heridos se registraron en la zona y tres personas quedaron detenidas. El alcalde de Chosica, Luis Bueno, aseguró que el anexo 8 de Jicamarca está inscrito en su jurisdicción. Sospecha que la alcaldesa de San Antonio de Chaclia está detrás del feroz ataque. Por ahí nos han señalado de que esta gente no es la gente que vive en Cerro Camote, es gente que la han traído de otros anexos de la zona de Guarochirí para hacer esta confrontación al Urigancho Chosica, detrás de un tema de extorsión, detrás de un tema de tráfico de tierras. La respuesta de la alcaldesa fue inmediata. Y después de 20 años recién está inaugurando una base de serenazgo, ¿por qué tanto olvido si es que fuera parte de su jurisdicción como él lo dice? Tras varias horas de violencia, la calma retornó al lugar con la llegada de la policía montada. Pese a la resistencia de los pobladores, la sede de serenazgo de Chosica fue inaugurada.